La Fiesta de la Empanada 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 Y acá se va a poder degustar la empanada Como la estén ofreciendo ahí Sí, nosotros acá Por este año Vamos a tener que trabajar un poquitito más Porque una de las escuelas Instituciones que nos acompañaron En otros años Que nos iba a acompañar en otra oportunidad Ahora no pueden Así que bueno, mucho trabajo Vamos a tener, pero bueno Esperemos que salga lo mejor posible Bueno, Axel ¿Esto a qué hora se pone en marcha? ¿Tienen comienzo? ¿Tienen final? ¿Cómo lo van a desarrollar? Comienzo sí, final no No sabemos Comenzamos a las siete y media de la tarde Va a haber una cantidad de bandas Interesantes De muy buen nivel Entre ellas son la Mirta Que las trajo anotadas Siempre Fue docente Mirta Tiene siempre la tarea Al día Yo voy a armar algunas Que por ahí van a ser resonantes Va a estar Jaqueca La segunda disca Va a estar tocando La fiesta de la empanada Va a estar Blanca León En su primera presentación Maimun Rock Que el cantante Juan Nino Sobaliano Nacido en la Niña Va a estar también El conjunto Niaupa Que para quienes les gusta el folclore Es bastante conocido Algunos conjuntos de baile También locales Y varios bartitas más Que esperamos Puedan alegrar la fiesta Como el evento anterior Porque si bien la empanada Es el gran atractivo Y todos van a degustar La empanada Obviamente A la fiesta popular A la Niña Los artistas también Hacen que el evento dure No me dejes mentir Mirta La edición anterior Duró hasta más o menos Dos y media de la mañana Porque la última banda Esta vez va a cerrar Relimados Que es una banda de cumbia Que anda muy bien En la región La edición anterior Estuvo La Teca Si no me equivoco Y una vez que ya Habían pasado Todas las bandas de rock Los conjuntos de baile Folclore Estuvo Bruno Arias Contamos con la gran presencia De Bruno Arias En la edición anterior La gente se quería quedar a bailar Y duró Hasta las horas Claro, bueno Vos decís Es docente Y aplicada Pero vos sos El alumno aplicado Bueno Para que no se enojen Al menos Lo que están ya confirmados Pardos del Oeste También También Maribel Bruno El grupo de folclore Que van a bailar Son la gente De allá De la niña Del taller De danzas Del centro de jubilados Y pensionados Así no se enojan Hay que nombrar a todos No, 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 no Además esto es muy interesante Porque se le da la participación Desde lo cultural A la comunidad Que se refleje Sus valores Y ese trabajo Y ese esfuerzo Y esa dedicación Esto le da esa riqueza Un dato no menor Que no mencionamos La edición anterior Se realizó En la calle Lindante a la sede Del Club Atlético de la Niña Este año La fiesta se va a realizar En la cancha Del Club Atlético de la Niña Porque sucedió En la fiesta anterior O quizás Fue una percepción nuestra Quedaba el escenario Donde estaba La vieja estación Y había mucha gente Había gente Que estaba sentada A 100 metros Del escenario Entonces El sonido No llegaba tan bien Les costaba llegar A comprar una empanada Entonces decidimos Hacerlo a largo y ancho De la cancha Para que esté mejor Distribuida a la gente El escenario Y también los puestos De comida Bien, no Interesante Además un buen Un buen estadio El Estadio Salabarrita Así que Y siempre la gente Del Club Con las puertas abiertas A la comunidad Desde la institucionalidad Sino también A la comunidad Así que para Para disfrutar Así que el 17 De febrero Todos a la niña Por lo menos Comen una empanada Si no nos queremos Quedar escuchar música O bailar Comen una empanada Algunas si ya van a ver Pero aquella persona Que se quiera llevar Reposera Para estar más cómodo Lo puede hacer Vamos a tratar de evitar De que entren con heladeras Claro Conservadoras grandes Sí Este Porque bueno Por seguridad para todos No, no A todo evento el mate Pero El mate sí El mate está perdido A todo evento el mate Pero el resto Tal cual Para bien de todos Así que esperamos Que se acerquen Que nos haga un lindo día Una linda noche Para que todos podamos disfrutar De un evento Popular No, no, no Se va a dar Se va a dar Así que una linda Una linda velada Una linda jornada Bueno, yo quiero agradecerles Esta invitación A la comunidad Y de todo el distrito 9 de julio Desde Cadena 9 Para que tengamos un lugar De donde estar Tener la posibilidad De ir a pasar Un encuentro de familia Y en familia Las dos cosas Aparte, bueno Es después del fin de semana Largo de carnaval O sea, es al otro sábado Que a lo mejor Ya no hay tanta cantidad De eventos Como el fin de semana Este que viene Que va a estar Sí, sí Más nutrido Más nutrido Con más diversidad También de eventos Tal cual Bueno ¿Algo más, Axel? ¿Querés agregar? No, lo que es importante Que las comunidades Del distrito Del 9 de julio Como la nuestra Y la demás Que forman parte Del distrito A esas algo Olvidadas Pueden organizarse De esta manera Y realizar Estas fiestas populares Porque de alguna manera Los que somos Sacros residentes Y quienes por ahí Hacen mucho No van a la localidad Sin haber nacido en ella Les resulta interesante Poder ir La vez pasada Nosotros no esperábamos Tanta gente Fue muy grato Que vayan más De mil personas Realmente Porque de alguna manera Es volver a las raíces Y nos encontramos Con un montón de gente A mí me pasó Quizás Estuve un rato De la noche En la caja Viste Es el lugar En el que te cruzaba Todo el mundo Tal cual Me pasó Me pasó Me pasó a ver Un montón de gente De Quiroga De French Del Provincial De Patricio De Nahón Estuvo buenísimo Muchísima gente De planta urbana Que se acercaba A la fiesta Y lo cual Lo hizo también Bastante popular Para el conjunto Del distrito Y fue muy interesante Bien Bueno Muchísimas gracias Por el gesto ¿Algo más Querés agregar a Mirna? No, nada más Que los esperamos Los esperamos A que vayan A degustar De las empanadas Disfrutar Del evento Artístico Que nos vamos A presentar Y bueno Y tratar De si nos Si tenemos Algún errorcito Por ahí Bueno Que nos sepan Disculpar Pero que tratamos Año a año Fiesta tras fiesta De ir cada vez Mejorando Bien El mate Y la empanada Son dos Muy convocantes Sí Son muy convocantes Así que seguramente La gente Tratándose de la empanada Van a estar todos ahí Pues tiene ese sentido De solidaridad De familia De encuentro Y la empanada Siempre es una excusa ¿No? Aparte algo Que se puede Se come así Tal cual No se necesita Ni un plato Ni una mesa Mientras caminás Así ven Es para compartir Claro Mientras vas caminando Y charlando Uno disfruta De la empanada Bueno Muchísimas gracias Todos a la niña El 17 de este mes A ustedes por el espacio Al contrario Hasta luego